¿Te preocupas de que va a pasar algo que ya te sale a la radio? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no. No te sale mal, por favor. No te sale mal, por favor. No te sale mal, por favor. Que no te pasa nada. Que no ha venido ninguno seguro preguntado, a ver cómo se lo puede bajar a la ciudad. Pero si le está a la cara, no hay que estar matando de ahí abajo, que está ahí sin visado. No, no son los que no hay parados, eso es lo que siempre han hecho por todo el mundo. De la gente, no. Estuve ahí y ya está perdado. Y al final no lo sabía. Mira, cuando mi mamá, ahí afuera, la sol, se la va a caer con los pacientes, ningún médico quería irse. Tuvo que tirarse ahí y decir de todo. Y ese jefe el tiro lo tuvo que irse. J***. Malo, graba la niña, por si acaso. Pasa a él y persigue eso. No, pero si yo lo estoy grabando para que el mundo lo sepa. Yo estoy grabándolo para que el mundo lo sepa. Me encuentro aquí en el hospital municipal de Baracoa. Viendo, miren la situación que se encuentra Baracoa. Y mucho jefe aquí, bla, 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 bla. Y que esto fue. Baracoa lo que necesita es ayuda, ayuda a lo que necesita Baracoa. Nacional, internacional, no sé cómo. Pero es ayuda, no hay bla, 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 bla. No hay ómnibus para trasladar a un niño chiquito. Mira cómo lo tenemos aquí, mira. Niño chiquito, lo tenemos aquí en los pasillos. Mira, niño chiquito, mira cómo hay paciente aquí, mira. Paciente, paciente. Donde quiera, mira allá afuera. No hay paciente, no hay transporte para transportar a nadie para aguantar. ¿Cómo es posible esto? Esto que pasa aquí en Baracoa. Y nadie, ningún jefe, viene a resolver esta situación. Nadie ve nada de esto. Nadie ve nada de esto en Baracoa. Gracias. Gracias. Gracias.